Saludos amigos de Noticias Globovisión, el contacto lo establecemos desde la avenida Nueva Granada específicamente en las adyacencias de la sede de los bomberos del Distrito Capital a propósito de una manifestación que están realizando, exigiendo pues mejoras salariales vamos a conversar con el primer teniente Wilmer Bello, precisamente de los bomberos del Distrito Capital para que nos comente cuáles son las situaciones que ustedes están denunciando y qué es lo que exigen Muy buenos días, le hablo el primer teniente Wilmer Bello, el bombero del Distrito Capital Licenciado de Ciencias del Fuego, Recuerda y Seguridad en la parte operativa en estos momentos nos encontramos en la avenida Lecuna, frente a la estación del metro del Nuevo Circo esto con una queja y con una motivación de que todos tenemos la inquietud y una manifestación pasiva óigase bien, pasiva, no tener nada electoral, nada político, nada que ver en contra de la institución solamente buscando beneficio propio, tengo unas palabras que decir buenos días a todos los reporteros de los diferentes medios de comunicación de antemano estamos muy agradecidos por su presencia y apoyo a nuestra institución la cual tiene 80 años derrochando destreza y valor brindando servicio a la ciudad de Caracas a nivel nacional e incluso a nivel internacional cuando se envían grupos de tareas a los países que se ven afectados por desastres causados por fenómenos naturales llámense terremotos, inundaciones, entre otros si los especialistas en búsqueda, rescate y salvamento que enviamos son bomberos nuestros en su mayoría o preparados por bomberos nuestros por tal motivo estamos luchando en nuestras reivindicaciones salariales es decir, un sueldo justo desde el bombero raso hasta el oficial superior de nuestra institución queremos solución a la operatividad de las unidades bomberiles de las 25 estaciones del cuerpo bombero del Instituto Capital ya que son nuestras herramientas de trabajo para dirigirnos para acudir a verificar, para atender los servicios de emergencia que ocurren día a día en la ciudad de Caracas queremos solución de nuestro comedor que tenemos durante las 24 horas de guardia en todas las estaciones queremos solución de una póliza de HCM en un momento superior en un monto superior al cual pueda cubrir nuestras necesidades de salud para nuestros efectivos y nuestros familiares hace casi un año fue decretado un aumento del 99% a todos los bomberos a nivel nacional información que salió por todos los medios de comunicación y redes sociales y hoy en día no hemos recibido dicho beneficio por el gobierno del Instituto Capital ni por el Ministerio aunque se actualice ese aumento con relación a los otros cuerpos de seguridad del Estado quedamos rezagados en lo que percibimos por salario por ejemplo, un bombero raso no recibiría en la quincena real lo que cobra, ni siquiera para comprar las proteínas de cualquier origen para alimentar a su familia y cubrir sus gastos en sus estaciones para comprar los insumos básicos e higiene personal y de su familia para comprar algún medicamento, etc. la quincena de un bombero raso no llega a 200.000 bolívares si le conceden el 99% que nos deben no llegaría a los 400.000 bolívares es por esa razón que estamos aquí es decir, exigimos un tabulador actualizado y a la cancelación de las deudas de los aumentos que se nos han dado esta autoridad del gobierno del Instituto Capital con las que venía conversando dejaron de llegar a esta fecha sin solución por tal motivo decidimos unirnos el día de hoy por último, decidieron no atender a los comités de funcionarios bomberiles que ellos mismos crearon alegando la prioridad de la campaña electoral no queremos, no aceptamos que se nos embarque esta protesta por nuestras reivindicaciones como Guarimba y como campaña política electoral negativa no estamos con ningún caso político ni nada electoral queremos soluciones ya no permanecemos acá para escuchar respuestas queremos respuestas y soluciones ya declaraciones del primer teniente Wilmer Bello quien señala que exigen aumento salarial y además otras mejoras como la implementación de un seguro que les proporcione mejores condiciones tanto a los trabajadores de los bomberos del Distrito Capital como a sus familiares es parte de la información que podemos aportar hasta esta hora y con esto retornamos al estudio